Cuando fui a caminar, encontré un palito Y lo sé para jugar con mis amiguitos Mi palito se perdió, lo dejé en el parque Mi tristeza sorprendió hasta mi madre ¿Dónde, dónde estás? ¿Dónde estás, palito? Quiero irme a jugar y te has escondido ¿Dónde, dónde estás? ¿Dónde estás, palito? Quiero irme a jugar y te has escondido Otro día regresé, fui por mi palito Por la grama lo busqué ¿Dónde estás, mi amigo? En el fondo lo encontré Con mucha tierra De tocarlo me alegre Y nos fuimos de fiesta Hola, ¿cómo estás? Yo soy tu palito Estoy aquí para ti Y jugar contigo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video